Mañana Mañana, cuando ya esté lejos, cuando ya estés sola, me recordarás Tus labios, ansiarán mis besos, tus ojos, por mí llorarán Mañana, en tu pensamiento, reinará el deseo De que vuelva de nuevo, a ti mañana Cuando ya esté lejos, cuando ya estés sola, me recordarás Entonces, sólo una palabra, que mis labios digan, hará que regreses amándome más ¡Gracias! Música 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 Música